Bueno, celebramos como familia vicentina un año más, agradeciendo a Dios este sentido de pertenencia a la comunidad y con este sentido propio de ser vicentinos. Darles a todos aquellos que se sienten identificados con San Vicente para formar parte de la familia vicentina. Tenemos el rama de jóvenes, de adultos, de votos de la medalla, en sí es una amplitud muy grande. Yo creo que San Vicente, como lo llamaba la pequeña compañía, pues hoy día es una gran muestra del seguimiento de los pasos de Cristo Jesús. Están todos invitados entonces y ya vamos a tener nuevas sorpresas como familia vicentina.